Me comprometo a ampliar el FICE inmediatamente para Moquegua, para que también puedan ser beneficiarios. Es que, ¿saben qué? Hay tantas regiones, tantas necesidades, tantos problemas, que uno está ampliando el FICE. El FICE hoy día está ayudando a 250.000 familias. Todavía no hemos llegado a Moquegua. Ok, llegando a Lima, voy a preguntar qué está pasando, y lo llamaré al presidente regional y veremos cómo metemos también el FICE acá, que es un subsidio. Ah, ya está. Oye, entonces, ¿por qué mienten? Dicen que ya está. Un altito. Una cosa es que esté el programa, otra cosa es que todavía falta expandir el programa. Entonces, si ya está el programa, lo que tenemos que hacer es expandir el programa, para que se beneficie la gente que vive en la pobreza extrema. Eso se mide con el consumo mínimo de electricidad. Pero hay gente en Moquegua, en las zonas altoandinas particularmente, que no consume ni siquiera electricidad. ¿Cómo medimos a ellos? Lo que hemos hecho, y estamos trabajando es, de la mano de sus alcaldes, que sean sus alcaldes los que nos digan qué personas son las que están viviendo en la indigencia, en la pobreza, y no tienen ni siquiera para el gas. El programa del FICE, este programa del Fondo de Inclusión Social Energético, es un subsidio de 16 soles por cada balón de gas. Y además viene con una cocinita y el primer balón de gas. El primer balón lo ponemos nosotros, el segundo balón lo pagamos a medias. Así tiene que ser, tampoco, nada en la vida es gratis. Todo tiene un costo. Y tenemos que pagar ese costo. Así que, ¿para qué les voy a mentir? Yo les digo las cosas claras. Entonces, vamos a ampliar el FICE para todos ustedes. ¿Qué es esto? A ver, acá me dan el programa FICE de Moquegua para que sepan cómo está, ¿no? En Mariscal Nieta, en Carumas, tenemos 198 beneficiarios. En San Cristóbal, 224. En Cuchumbaya, 128. Torata, 50. Samegua, 272. Ichuña, 66. Cualaque, 17. Matalaque, 18. Quinistaquillas, 16. Uvinas, 24. La Capilla, 7. Omate, 160. Hilo, 67. El Algarrobal, 0. Pacocha, 0. Voy a terminar. Beneficiarios en total son ahora. Hoy día son 1.283 beneficiarios. Para beneficiar, tareas que tenemos para avanzar, tenemos que llegar a 8.740. 90. Eso, vamos a pasar esa meta del próximo año. Obviamente, gracias Randa, obviamente, este programa empieza con la gente de pobreza extrema. Por eso, yo asumo que todavía no ha llegado acá, a la capital, a Mariscal Nieto, a Moquegua, pero va a llegar de todas maneras, tiene que llegar. Pero empecemos, compadre, empecemos por lo que más necesitan, que son los que están arriba. Pero vamos a llegar, es poco a poco. El mundo no se construyó de la noche a la mañana, pero estos son pasos que estamos dando. Quiero, quiero mantener la política de inclusión social. La inclusión social es el agua, la inclusión social es la tierra, la inclusión social es el respeto, la no discriminación a nadie, la inclusión social es el respeto que hay que tenerle al hombre que está con terno y corbata como la señora que estaba barriendo y que me ha saludado. La inclusión social es más trabajo, la inclusión social es darle oportunidad a nuestros jóvenes más oportunidades que las que hemos tenido. Ese es mi compromiso con ustedes, eso fue lo que yo les ofrecí, la gran transformación. Pero ayúdenme a resolver la gran transformación en pensando por transformarnos nosotros mismos para ser mejores. Yo les digo a todos ustedes que nos comprometemos más para seguir trabajando por ustedes. Les agradezco a todos ustedes que me hayan gracias a su apoyo en las elecciones puesto aquí donde estoy parado para servirlos a ustedes. Para eso estoy parado aquí. Gracias por haberme apoyado en la campaña electoral cuando en muchos lugares del país nadie creía en nosotros. Gracias a ustedes estamos aquí y por eso estamos trabajando. Muchas gracias. ¡Que viva Moquegua! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias a todos ustedes. Las palabras del presidente de la república Ollantao Malatazo quien ha señalado y ha destacado la importancia de la entrega de los títulos de propiedad para los agricultores. agricultores. Fíjale el cargo ya Milton ven, ven Milton Milton es nuestro ministro de agricultura con él estamos trabajando ojo ojo con él estamos trabajando un programa que esperamos que sea exitoso el programa es Mi Riego ¿Qué significa Mi Riego? Mi Riego es un programa que nos va a permitir financiar el reforzamiento la creación de nuevas represamientos de agua pero no ya no en la costa porque en la costa ya tienen agua o bueno tienen agua tecnificada para grandes extensiones agrícolas el problema es en la sierra donde nace el agua allí no hay represas de agua que permitan darle tranquilidad a nuestros agricultores Mi Riego se va a ocupar de las zonas altoandinas para eso le estamos poniendo mil millones de soles a este programa de Mi Riego y esperemos que la demanda de Moquegua a Mi Riego sea inmediata porque empezamos a trabajar la primera semana de enero yo no sé Milton si quieres agregar algo sobre esto no no presidente simplemente que ya hemos empezado a hablar con el presidente regional para identificar los proyectos y empezamos inmediatamente muy bien muy bien entonces entonces el programa Mi Riego empieza la primera semana de enero estamos trabajando con los presidentes regionales incluyendo Moquegua para que Moquegua también se beneficie de Mi Riego esos son programas que pueden ayudar a fortalecer nuestra agricultura nacional y en este caso la agricultura regional muchas gracias a todos ustedes el presidente Ollantumala también ha señalado que a partir del mes de enero del año 2013 se estará implementando en la región Moquegua y así como en otras regiones del país el programa Mi Riego en coordinación con el Ministerio de Agricultura la alcaldía en estos momentos hacen entrega de presentes que en su mayoría son canastas de fruta y también canastas con productos ya elaborados con la producción y la cosecha local conservas de Damasco Pisco Uruguay y las alfajores de la localidad son productos que se elaboran en estas zonas le hacen entrega al presidente Ollantumala de estos presentes con la producción característica de la región Moquegua y quiero desearles a todos ustedes de parte de Nadine de parte de mis hijos de mi familia un ratito que estoy hablando ya trae 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 ya ahora si puedo hablar ya gracias ya voy ya está bien tranquilo ya tranquilo tranquilo ya después hablamos ya quiero desearles a todos ustedes a todos ustedes quiero desearles una feliz navidad un propio año nuevo de parte de Nadine de parte de mi familia muy contentos y desearles y renovarles nuestro compromiso de trabajar con todos ustedes todos estos años dentro y fuera del gobierno muchas gracias a todos ustedes han sido las declaraciones el discurso del presidente de la república yanto malatazo quien ahora se acerca a saludar a las mujeres de esta zona de Moquegua quienes les hacen sus pedidos diferentes pedidos al presidente le hacen entrega de documentos también de manuscritos de mojas simples el jefe del estado conversa brevemente con ellos vamos a conversar con el presidente de la república estamos en vivo para TV Perú presidente esta entrega de títulos de propiedad esta entrega de títulos de propiedad rural es una herramienta para la inclusión social es una herramienta para la inclusión social porque les permite a través del título formalizar la propiedad que sea heredable y que sea sujeto de crédito y es algo que los pobladores de Moquegua esperaban a largo tiempo presidente estamos a un año y medio de haber asumido su gestión estamos cerrando el año 2013 ¿cuál es el balance? son ya casi todos los programas que se ofrecieron en la hoja de ruta ya se han implementado y se lanzó el PISA en Lima hemos cumplido con todos los programas lo que falta es la consolidación y la expansión de los programas y eso es lo que vamos a hacer en el 2013 presidente amplíenos un poquito sobre el tema del programa Mi Riego que va a beneficiar a esta zona es un programa de mil millones de soles que van a servir para el reforzamiento hídrico en las zonas altoandinas y yo creo que esto va a beneficiar particularmente a las comunidades a las familias más pobres que viven en las zonas altoandinas y tienen el estrés hídrico finalmente pensión 65 beca 18 ya están en Moquegua así como en todas partes del Perú ya están en Moquegua se amplían para el próximo año porque las necesidades aún son mayores que la oferta que estamos dando muchas gracias señor presidente lo dejamos él va a saludar también a los a los asistentes que están en esta zona de la plaza de armas el jefe de estado quiere quiere llegar hasta donde se encuentra un señor con discapacidad que le ha hecho llegar un sobre Manila el presidente lo ha identificado lo ha visto y en estos momentos está saltando para saludarlo para formar para conversar con él es un gesto que el presidente definitivamente está destacando lo va a conversar con las personas se confunde entre la multitud ha roto el protocolo es típico ya en el jefe de estado tener este acercamiento absoluto con la gente está recibiendo el petitorio seguramente van a tener van a tener una respuesta inmediata de parte del jefe de estado cuyo equipo de trabajo ha estado recibiendo todos los documentos que han estado haciendo o llegar hacia el presidente aquí al costado del estrado se han entregado muchos documentos dirigidos al jefe de estado quien definitivamente está asumiendo inmediatamente la responsabilidad está delegando ya el documento para que se le dé el trámite correspondiente y una solución casi inmediata el mandatario en estos momentos ya se dispone a retirar de la plaza de armas de Moquegua en medio de la multitud y con estas imágenes nosotros estamos poniendo una pausa a esta transmisión porque el presidente tiene otra actividad en la inauguración de la sede de agro rural con esas imágenes vamos a volver en cualquier momento retornamos con ustedes en Estudio Central